Capital de Colombia No, pues Quito, Quito no entra, Quito Asunción, no, Asunción no entra Capital de Colombia, ¿cuál era? ¿cuál era? ¡La puerta! ¡Que están sordos, se están tocando la puerta! ¡Caramba! En esta casa son unos flojos, ya nadie puede abrir la puerta, ¿no? Tito, no sabes lo que me ha pasado Me engañó Es un miserable Lo odio Liliana Liliana, ¿a qué has venido? Miguel Ignacio me engañó, Tito Lo odio Liliana, Liliana, Liliana Mira, la verdad, me da mucha pena verte así, pero Yo ya hablé contigo y te dije que no me interesaba ser tu amigo Tú ya sabes lo que siento por ti Y no me hace bien verte Tito, yo pensé que no lo decías tan en serio O sea, yo sé que te traje muchos problemas, pero No me siento muy mal y solo necesito a alguien que me escuche Lo siento, Liliana, pero No puedo ayudarte Lo siento, Liliana Disculpa, Tito, yo Pensé que podías ayudarme, pero Mejor ya no te molesto más Liliana, espera Soy un idiota orgulloso, no me hagas caso Más bien, cuéntame, ¿qué pasó? Lo encontré besando a su ex secretario Es un miserable Bueno, pero igual no me sorprende Ya, Liliana, deja de sufrir por ese desgraciado que no vale la pena Ya no quiero saber nada de él, Tito Sí, seguro Vas a ver que te llama para disculpar si tú al toque lo perdonas No, esta vez no He renunciado a la empresa Esta vez yo tomé la decisión Bueno, la propuesta de trabajar en Petito sigue en pie Pero no tengo cabeza para pensar Tengo, hermano, una chilita No, la propuesta de trabajar en Petito sigue en pie No, la propuesta de trabajar en Petito sigue en pie